¿Esto va a ser hoy y el martes también? El martes también se trabaja normalmente, sí. Todos los comercios se abren normalmente. ¿Y las ventas en general bien? Bien, bien. ¿Mejor que otro año? Sí, mejor que otro año. ¿No han estado con las ventas hoy? Tranqui, muy tranqui. ¿Sí? Y en feriado. ¿Esperaban por ahí más gente? No, se suponía que era más o menos. Porque la gente mucho se va a Paraguay, entonces te imaginas que... Por las dudas viste que a veces hay turistas, pero por ahora, tranqui. ¿Cómo percibís, digamos, que estés más tranquilos? No, creo que va a estar tranquilo. Más la gente sale a pasear que a comprar por ahí. Salen a pasear, a caminar, a tomar algo por ahí, pero más de eso no. Sí, sí. ¿Así que tranquilo la mañana? Estuvo bastante tranquilo. ¿A la tarde? Como todos los feriados. Yo creo que a la tarde van a cerrar todos, viste, me parece que van a cerrar. Y a la mujer también cerrado. Y sí, el Día de la Mujer, sí, bajar cerrado.